Hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del MITCAT por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la península ibérica a Francia y, por tanto, al mercado energético europeo, lanceando la alternativa de Barcelona-Marsella. Y, por tanto, crear un pipeline, una tubería para el hidrógeno verde, pero también durante la transición para el gas que necesite el mercado energético europeo entre Barcelona y Marsella. Pues nada que quieren que les diga. Así es el ecologismo ultra. Ya no le llamamos gasoducto, le llamamos pipeline. Y es maravilloso. Ya no hablamos de hidrógeno, hablamos de hidrógeno verde. Y se ha convertido en una cosa genial y maravillosa. Yo, de verdad, vamos a ver, se lo voy a traducir el mensaje aquí de nuestro querido y siempre poco valorado presidente, lo digo con toda la ironía, que si hemos sustituido y hemos llegado a un acuerdo. Vamos a ver, nosotros tenemos siete regasificadoras, somos una potencia mundial en regasificación. Nosotros hemos sido tan tontos que hemos frenado la capacidad de exportación de ese gas. ¿Y cuándo lo hemos hecho? Justo en medio de una crisis energética. Así somos nosotros. Esa es la parte que hemos decidido nosotros. Como nos parecía poco, resulta que Pedro Sánchez... Oye, qué casualidad justo después de que su mujer entré en contacto con un centro de negocios con 20.000 ejecutivos en Marruecos, como todo el mundo sabe, gran democracia Marruecos, de nuevo meto ironía. Es decir, los que están, los 20.000 que están en ese centro de negocios, ¿por qué están? Pues porque están metidos o permitidos por el monarca, ¿vale? ¿Y quién entra en contacto con ellos? Una mujer que se llama Begoña Gómez. ¿De quién es mujer? De Pedro Sánchez. Y justo en ese momento va y le regalamos el Sáhara a Marruecos. ¿Qué hacemos? Enfrentarnos a Argelia. ¿Qué hace Argelia? Recortarnos a menos de la mitad el envío de gas. ¿Qué casualidad? Ese gas es el que nos salía a mitad de precio. Precios constatados esta misma semana, por cierto, ¿vale? A mitad de precio. Y lo estamos sustituyendo con gas al doble del precio. Eso, de nuevo, es lo que hemos hecho nosotros. Y allá que nos plantamos en Europa y le decimos a Francia y Alemania, oye, es que ahora me interesaría abrir el Mizcat, es que me interesaría abrir el gasoducto que conecta España con Francia a través de Cataluña, lo abrimos y resulta que nos ha sacado una peineta Francia de tres pares de narices. Esta es la historia real. ¿Y qué ha dicho Francia? Yo tengo nucleares, ahora las tengo, muchas de ellas en parón, pero en nada dejaré de tenerlas en parón. Y yo prefiero que en vez de que tú hagas negocio, España, ¿vale? Vendiendo el gas para que se genere electricidad, casi que la vendo yo y así el que me enriquezco soy yo, con mis centrales nucleares. Y la peineta está todavía resonando por todas partes. Una peineta con neón para que la vayamos de todas partes. Y allá que sale Pedro Sánchez y nos dice, hemos decidido sustituir. Usted no ha decidido nada. Llevamos recibiendo bofetadas energéticas desde que ustedes llegaron. Por cierto, desde que ellos llegaron y desde mucho antes. Porque llevamos dos décadas gloriosas. Nos hemos echado en manos del gas. Oye, ¿y eso podría haber tenido algún sentido? Siempre y cuando hubiésemos mantenido los contratos de gas de Argelia. Pero ahí estaba esa pericia diplomática. Repito, barra Begoña Gómez, barra Pegasus, barra móvil del presidente del gobierno, que nunca llegaremos a saber, por lo menos de momento. Desde luego no tenemos ni idea de que había en ese móvil, justo para fastidiarla. Y nos hemos quedado con un modelo energético pensado en el gas, sin capacidad de traer gas barato y sin capacidad de exportarlo. Unos genios, unos genios. A mí me lo explican y nuestra única salida era la nuclear. Pero es que somos antinucleares, porque tenemos que ser verde, que te quiero verde, porque es que nos encanta el ecologista ultra. Lo pagamos a doblón, pero ¿cómo les encanta? A ellos. A la población ya les digo yo que si se le pregunta se iba a decir otra cosa. En esas estamos. Entonces, señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, deje ya de meternos mentiras. Usted no ha decidido nada conjuntamente con nadie. Le han parado los pies, porque usted ha desaprovechado oportunidades históricas, porque está fastidiando España, porque nos ha fastidiado incrementándonos adicionalmente a todo el tema de Putin, crisis energética y tal. Usted nos lo ha fastidiado adicionalmente, fastidiándonos los contratos baratos de gas que teníamos con Argelia. Deje de contarnos milongas. Usted no ha decidido nada. En Europa no pintamos nada, no mandamos nada. Lo pintábamos en época de Aznar. Y ellos se dedicaron a bombardear la foto de las Azores, la foto de las Azores. La foto de las Azores implicaba que formábamos parte de algo grande. Implicaba que nosotros estábamos en contacto con Estados Unidos. Reino Unido, con Portugal, con Italia y con Polonia. Y que le dábamos la vuelta a toda la composición de Europa, para mayor desgracia de Francia. Eso era la foto de las Azores. Significaba que mandábamos. Y ahora significa que somos el felpudo de Europa. Ni foto en la que nos hemos repartido, señor Sánchez, usted nos ha repartido nada. Lo único que se reparte es cuando se genera riqueza. En España en este momento se genera pobreza. Y la pobreza no se reparte. La pobreza se impone. Empezamos. Bueno, pues vamos a empezar. Mario Garcés, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Compartes mi análisis? Comparto íntegramente tu análisis. Antes estaba pensando si la verdad es que el Partido Socialista estaba instalado en una política errática, pero lo que está instalado es una política errónea. Toda decisión que se ha tomado, más allá de carecer de cualquier lógica, de política internacional y, sobre todo, de política industrial, con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético en nuestro país, lo que ha ido directamente en la dirección contraria. Y, efectivamente, debe haber algún interés personal perverso para que estas decisiones se hayan tomado, porque si no, evidentemente, no entrarían dentro de la lógica más elemental. Por cierto, se ha conocido esta semana un informe de la Comisión Europea donde el precio del gas se sitúa en el intervalo más alto. Por lo tanto, todas las posibles soluciones que se han ido adaptando a lo largo de los últimos meses, evidentemente, han sido también manifestamente fallidas. Luis del Pino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Carlos. Van a empezar a sospechar nuestras respectivas, porque nos vemos por la mañana, nos vemos por la tarde, nos vemos por la noche. Eso es amor, eso es amor. Van a empezar a pensar mal. Van a pensar que tenemos un pipeline. Pero no nos trans, no es malo. Los mismos piensan que tenemos un pipeline conjunto. Un pipeline y una, en fin, conexión parapsicológica. Y hidrógeno. Pertenece a ese grupo de personas que, efectivamente, son capaces de utilizar palabras en idiomas extranjeros en situaciones donde no haría ninguna falta. Es decir, es una tubería, gasoducto, llámelo usted como quiera. Pero dice pipeline y entonces parece que es que ha estado hablando con gente importante que le ha dicho cosas importantes. Ahora le llaman verde al hidrógeno y ha pasado a ser bueno. El hidrógeno verde, pues nada. Cuando lo hablan multicolor me avisan. Yo creo que estamos en una situación donde en realidad todo este tipo de anuncios y de tonterías de Pedro Sánchez pues no van a ningún lado. La gente, al final, cuando le empieza a no llegar el dinero lo único que entiende es su factura. Y cuando ve que la factura de la luz le ha subido un ciento y pico por ciento, un doscientos por ciento, cuando ve que la factura del gas se le está disparando, pues ya le puedes decir pipeline en vez de gasoducto, ya puedes decir que has acordado con el Papa Francisco y con el Dalai Lama una nueva interconexión espacial. Da exactamente igual porque la gente sigue viendo su factura. Bueno, pues vamos a analizar todo esto, vamos a analizar qué es lo que está pasando económicamente, vamos a analizar a lo largo del programa, por cierto, ya hay nuevo timo con respecto al IRPF. Luego se lo vamos a explicar convenientemente porque es maravilloso, lo digo con toda la ironía, lo que es capaz de hacer este gobierno. Bueno, te hace una no rebaja, te la centra en 18.000 a 21.000 euros, dice que ahí va a haber una gloria, es una birria, una castaña de rebaja, como no se ha visto otra, no recuperas ni una décima parte de todo lo que se está subiendo en impuestos para esa misma capa, vía impuestos al consumo, por la subida de precios, por la inflación y demás. Pero a ellos les da lo mismo. Meten ese señuelo y una vez que han metido el señuelo, cuidado, han metido un mecanismo en el que va a amortiguar, va a hacer una especie de simulación solo en retenciones hasta los 35.000 euros. ¿Qué va a ocurrir? Como es solo en retenciones, cuando se haga la declaración de la renta de junio, tortazo que te crió y se va a tener que devolver. Pero claro, pequeño factor, en junio habrán pasado las elecciones de mayo. Este Partido Socialista es así. O sea, allá que te haga una birria, tú te crees que tienes una rebaja, luego la pagas, pero la pagas después de votar. Yo no he visto una colección de timadores así en mi santa vida. No la he visto. Luego lo vamos a explicar bien en detalle para que no les pille a ustedes desprevenidos, pero vamos, desde luego que es de traca. Es de traca lo que está pasando en España. Bueno, déjenme que les recuerdo, para vernos, ya saben, los que nos están viendo en Madrid, ¿qué les vamos a contar? Pues donde siempre, en Comunidad Valenciana, lo mismo de lo mismo. Y si quieren ver información, por ejemplo, sobre Mónica Oltra, que en otros sitios no sale, pues aquí la van a tener. Y ya saben que por internet también, 24 horas, desde cualquier sitio, donde ustedes quieran, www.districtotv.es y ahí localizan todos los programas. Vía app, que también se la pueden descargar. Bueno, pues para dispositivos Android lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store. Y para dispositivos Mac, para iOS, lo tienen que hacer en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí lo tienen que hacer accediendo al Content App Store de su Smart TV y Smart TV con sistema Android lo hacen en el Play Store. Y ahí se pueden descargar la aplicación. Para aparatos, para televisores, que tengan el dispositivo Fire TV Stick, ahí también se pueden descargar la app y es compatible con dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. En todos ellos se pueden descargar las apps. Y déjenme que les recuerde que todavía, bueno, aquí en Madrid hemos pasado fin de semana de lluvias, pero todavía hace así como para hacerse una escapadilla. Hace todavía buen tiempo en muchos sitios. Bueno, pues Hotel Las Dunas. Bueno, el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado a la salud y el bienestar de todos los huéspedes. Ahí van a poder desconectar del estrés, de la monotonía del día a día y van a poder tener además fines de semana de relax. Van a tener estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubra el hotel, el gran hotel, Hotel Health and Spa, Las Dunas, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y vamos a empezar, vamos a volver a ver esas declaraciones de Pedro Sánchez en las que habla de no un gasoducto, hemos subido de rango, ya es un pipeline y con eso ya todo ha arreglado. Quiero recordarles una cosa, este gobierno en esa colección de mentiras que suelen cadenar, ya saben ustedes, lo de la línea es un seguimiento de puntos, una concatenación de puntos, pues las mentiras de estos son los puntos, no sé cómo le llamarán a la línea, debe ser la trola total. Primero dijeron que íbamos a tener sí o sí porque pintábamos mucho en Europa y que íbamos a tener sí o sí el famoso Midcat. Nosotros tenemos de momento conexión por gasoductos por la zona del País Vasco y la historia era tenerlo, duplicarlo por la zona de Cataluña y así podíamos exportar el gas que recibimos en metanero, en buque metanero en España que somos una superpotencia mundial, la mayor de Europa, en coger el gas en estado licuado y regasificarlo y de esa manera lo metemos en el tubo y lo podíamos exportar. Si lo hubiésemos tenido construido a estas alturas hubiésemos sacado dinero por todas partes. En el año 14 el Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa lo calificó de objetivo estratégico en el 14. Desde el 12 se está hablando en serio. Diez años después seguimos mirando al infinito y no hay conexión. Nos hubiésemos forrado en estos momentos. Habríamos pasado a ser uno de los países más importantes de Europa y ya que somos mendicantes en petición de dinero porque nos dedicamos a derrochar hasta por las orejas hubiésemos tenido algo que ofrecer para negociar las condiciones financieras de esas ayudas. Como somos muy verdes y muy ecos decíamos que es que el gas contaminaba. Hemos perdido dinero y por tanto empleo y empresas por todas partes. Esa es nuestra estrategia. Primero nos dijeron que lo íbamos a tener sí o sí y que además que lo construíamos en tres meses, seis meses. Dice, pues llevan ustedes nada más y nada menos que diez años perdiendo el tiempo. Ahora, en tres meses, seis meses, pues bueno, vamos a hacer como que nos lo creemos. Yo particularmente no. Cuando les dijeron que no, dijeron, bueno, pues lo hacemos hasta Italia. Caminabas el mapa y dices, hay un mar, no sé si se han dado cuenta los de Podemos pero hay un mar en medio. Entonces, según ustedes, ¿en cuánto tiempo van a hacer en determinada gran compañía? No voy a decir el nombre. Me decían que solamente para hacer los estudios, las prospecciones, cuatro o cinco años y luego ponte a construirlo. Otros cuatro o cinco años, nueve años. Me da que la crisis energética como que se iba a haber pasado, ¿verdad? Vale. Ahora dicen que no. Ahora uno, por cierto, también por mar, de conexión con Francia. Mire, tengo la sensación de que nos están tomando el pelo de tal manera que esto es la megatrola. Empezamos a acercarnos efectivamente a esa concatenación de puntos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Bueno, pues tengo que decirles que hemos llegado a un acuerdo con los tres gobiernos. Hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del Midcat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde que va a unir la península ibérica a Francia y por tanto al mercado energético europeo lanzando la alternativa de Barcelona a Marsella y por tanto crear un pipeline, una tubería para el hidrógeno verde pero también durante la transición para el gas que necesite el mercado energético europeo entre Barcelona y Marsella. A ver, Mario, te lo pregunto, ¿en estos momentos tenemos producción de hidrógeno verde como para exportar? No. ¿Entonces qué vamos a meter por el tubo? No, no vamos a meter nada. La verdad es que la expresión que vamos a meter por el tubo no deja de ser estas horas un poco sorprendente. Ha dicho usted una afirmación que es muy relevante y la tiene que entender todo el mundo. España tiene la capacidad de almacenamiento más alta de toda Europa y tenía la capacidad y tenemos la capacidad de gasificación más alta de toda Europa. De habernos preparado convenientemente nunca habríamos tenido un problema ahora mismo de aislamiento como el que tenemos de bajo abastecimiento pero sobre todo es que nos habríamos convertido en la potencia más importante de toda la Unión Europea. Fíjate Mario, además por haber hecho lo que hemos hecho y por haber tocado las narices a Argelia yo no planteo ninguna política exterior de arrodillarte ni ante Marruecos ni ante Argelia, todo lo contrario, pero esa era la política exterior que se había mantenido con el Sahara hasta ahora. Mantienes el Sahara en stand-by y por lo tanto ni Marruecos te puede hacer nada porque si no lo desequilibras hacia el otro lado ni Argelia te puede hacer nada porque si no lo desequilibras. ¿Dónde lo teníamos que tener? ¿Dónde lo teníamos? Lo único que tenía que hacer Pedro Sánchez era estarse quieto y callado, justo lo que no sabe hacer. Que era comprar el gas más barato, además lo estábamos comprando muy barato a Argelia, ahora lo estamos comprando mucho más caro y por cierto lo estamos comprando a Rusia. Los últimos precios que yo he visto, el que nos procede a Argelia de lo que queda todavía, que nos lo ha recortado a menos de la mitad, pero que llega a 41 euros. El sustitutivo a 89 euros, es decir, lo estamos comprando a más del doble. Lo estamos comprando además en una potencia que está en guerra porque ha invadido a otro país europeo, es decir, estamos en las peores circunstancias posibles sin que se haya escuchado ninguna crítica por parte del socio del Partido Socialista de la España. ¿Cuánto puede tardar el gasoducto este en construirse el Barmar? El nuevo. Un gasoducto, a ver, yo cuando estaba en el Ministerio de Fomento una de las famosas aspiraciones que había era conectar, quiero recordarlo, Marruecos con España, con la península, a través de una conexión viaria que recorriera el estrecho, por debajo del estrecho. El proceso de construcción de eso, y es verdad que es mucho más complejo desde el punto de vista de la ingeniería, eran cerca de 20 años y los proyectos eran en torno a 4 o 5 años. Un proyecto de este tipo, la redacción del proyecto te llevará 4 o 5 años y la ejecución de la obra perfectamente 7 o 8 años a toda velocidad. Vamos, que no exagero si digo que Francia nos ha pegado un tortazo de ida y vuelta estilo boomerang y todavía nos estamos recomponiendo. Y luego además que hace el anuncio cuando le falta un año para acabar su legislatura. Es que estamos viendo anuncios, ¿cuándo este tipo de anuncios hay que hacerlo el primer día de la legislatura para poner en marcha el proyecto y poner en marcha la ejecución de las infraestructuras? Por cierto, quiero recordar que la huella de carbono se está disparando en toda Europa. Totalmente. Es decir, vamos de ecologistas, vamos de maximalistas en el tratamiento de todos los sistemas ecológicos y se ha disparado en torno a un 10%. Por lo tanto, cualquier sistema alternativo que está buscando Sánchez es contrario evidentemente a toda la doctrina, ya digo, ortodoxa sobre la defensa del medio ambiente. Luis del Pino. Vamos a ver, yo creo que terminaremos enterándonos de realmente qué pasa con esto del barmar que dice que va a hacer el pipeline. Terminaremos enterándonos por los periódicos extranjeros. Pero a mí de Sánchez hay algo que me gusta y es que es enormemente transparente en muchísimas ocasiones en sus actitudes y en su forma de hablar. Yo no sé si se han fijado ustedes bien en la cara con que Sánchez dice hemos llegado a un acuerdo en los tres países para un corredor verde. Esa cara que pone Sánchez igual que el tono impostado que pone es cuando está mintiendo de una forma absolutamente descarada. O sea, por eso tiene esa cara siempre. No, no, no. Sánchez hay veces que tiene cara de rabia profunda y entonces se le notan aquí como una especie de montañas del Everest por las mejillas pero en el vídeo que hemos visto se ve a un Sánchez con esa pretenciosidad de quien está tirándose un farol de esos monstruosos. A mí me da la sensación de que simplemente a Sánchez le han dado con la puerta en las narices. Francia ha dicho que no, que no quiero ese corredor Midkat porque voy a ganar yo mucho dinero lo que usted decía vendiendo mi energía nuclear. Punto. Y como ustedes no pintan nada casi que el dinero me lo quedo yo. Básicamente. Y entonces Sánchez ha dicho pues me tenéis que dar algo para yo poder anunciar algo y no quedar a la altura del betún. Y dice bueno pues di que vamos a crear una comisión para el hidrógeno verde del año 2048. Y ya está y sale Sánchez hace esas declaraciones parece que ha conseguido algo cuando no ha conseguido nada de nada. Y de todas las maneras pues en fin que consigue un tubo para el hidrógeno verde dentro de 12 años después del proyecto en la obra y la no sé qué pues no sé dudo que haya nadie que vaya a consumir mucho hidrógeno verde incluso dentro de 12 años que estamos hablando de unas cosas que son a mucho futuro. Por cierto Mario que además yo recuerdo cuando se estaba negociando se estaba intentando restablecer el Midcat que por cierto hay que recordar la persona que lo bloqueó o las dos personas la principal se llamaba Teresa Rivera sí la ministra y el que la respaldó en su bloqueo se llamaba Pedro Sánchez sí el presidente los que ahora dicen hemos renunciado hemos hablado y hemos renunciado al Midcat para hacer otra cosa si ustedes lo habían bloqueado la calificación que le dio Teresa Rivera fue la de proyecto ruinoso proyecto ruinoso haber sido la puerta de entrada del gas en Europa en una crisis energética Teresa Rivera ese gurú energético lo llamó proyecto ruinoso vayan haciéndose ustedes idea de que gente tenemos en el gobierno Nadia Calviño fue la que dijo que con el COVID íbamos a tener una leve desaceleración una leve desaceleración la caída más brusca desde la posguerra civil estos son cuidado estas son dos de las que pasan por genios por expertas en el gobierno háganse la cuenta de cómo deben ser los demás en esas estamos pero cuando se estaba negociando todavía lo del Midcat se dijo por parte del gobierno cuando estaba retorciendo y dando vuelta al desastre que había originado calificándolo de proyecto ruinoso dijo que es que también iba a meter hidrógeno por el Midcat entonces vamos a ver señor mío usted me dice ahora que necesitamos pasar del Midcat a un pipeline porque es que vamos a meter hidrógeno y nos habían vendido que es que por el Midcat iba a ir hidrógeno entonces exactamente quién se ha conectado al tubo de hidrógeno tal cual más allá de lo que estás diciendo me gustaría proseguir con el razonamiento de don Luis porque cuando una determinada un determinado país un determinado estado presenta resistencias a determinadas infraestructuras es porque tiene interés expreso en debilitar al país limítrofe o que tiene algún interés expreso en desarrollar sus potencialidades económicas Francia de manera consciente y generalizada pretende que en determinados casos España mantenga una posición débil ha sido así durante mucho tiempo y España como no tiene ningún protagonismo ahora mismo geopolítico en el ámbito de la Unión Europea por mucho que destaque este atrecho oficialista y propagandístico que tiene permanentemente Sánchez dentro de la Unión Europea pues la verdad es que no lo tenemos mira por ejemplo desde hace tiempo venimos demandando y ahora como aragonés una travesía central del primero que nos una con Francia evidentemente el primero que no tiene interés es Francia por eso Francia nunca lo va a colocar en la agenda ¿por qué no tenía ningún interés Francia en hacer el Midcat? porque mientras tanto estaba produciendo energía nuclear que la estaba vendiendo y por supuesto no le interesaba que España creciera económicamente sobre la base de almacenar gas y regasificar el gas porque España se habría convertido en la mayor potencia gasística de Europa y eso hay que tenerlo en cuenta si somos un país que ocupamos una posición endeble una posición mínima pírrica dentro del entorno europeo nadie nos va a hacer caso y esto ha sido una demostración más de que no pintamos absolutamente nada Daniel Acalle ¿cómo estás? Hola buenas tardes ¿cómo estáis? ¿qué tal todos? Aquí debatiendo las nuevas gestas del gobierno con esta sustitución ya nos ha dicho que ahora renunciamos bueno según él no hemos renunciado se ha negociado se ha negociado de igual a igual España Francia y Alemania dice el presidente del gobierno y hemos decidido sustituir el Midcat dice él por un pipeline con lo cual ya seguro que es mucho más lo digo con toda la ironía porque vamos a vender muchísimo hidrógeno vamos a hacer toda una potencia en hidrógeno Daniel ¿tú te crees algo? No, no no se lo cree ni ellos ni yo no es que no me lo creen vamos a ver debemos entender una cosa esta idea de que un gasoducto se puede pasar gas natural e hidrógeno según le apetezca a un gobierno de un momento a otro eso no ocurre el hidrógeno es mucho más corrosivo es muy diferente y las condiciones son completamente diferentes completa completa absolutamente diferentes por lo tanto nos están engañando constantemente con esto del hidrógeno unas veces otras veces el gas natural etcétera etcétera los costes son por supuesto mucho mayores segundo esto que han negociado es un gasoducto que no tiene ningún sentido porque los dos puntos que une tienen dos plantas de regasificación dos plantas de regasificación no tienen no hay arbitraje de precio es el mismo precio entre la una y la otra y las fuentes de suministro son las mismas por lo tanto es un proyecto que no tiene ningún efecto desde el punto de vista de lo que hablamos de seguridad de suministro déjame Dani que se lo explique a la audiencia porque lo que acabas de decir es interesantísimo es decir perfectamente podrías llevar los barcos directamente hasta la planta de regasificación de Marsella entonces ¿para qué necesitas el tubo? claro no necesitas el tubo para nada entender porque el cuello de botella es la planta de regasificación si la planta de regasificación está llena tú qué vas a hacer en el medio pero lo más importante en todo esto es que nos están contando un cuento constante ¿no? que es esto de que España es la solución a todos los problemas de la energía del mundo que vamos a España no produce nada no es nada más que un sitio de paso segundo y más importante si tú generas un acuerdo con Francia para mejorar la interconexión con Francia eso no soluciona absolutamente nada de la interconexión ni con Holanda ni con Alemania porque el nudo noreste y el nudo noroeste no se no se cambia es decir a la gente se le está contando como si un gasoducto fuese una carretera ¿no? que puedes viene la policía cambia un carril para que puedas ir ¿no? como el carril central de la carretera hacia Guadarrama que puedes decidir un día que vaya hacia un sentido y otro para otro eso no funciona así esto no funciona así y aquí están haciendo absolutas aberraciones con una cosa primero que el propio gobierno bloqueó el MISCAT ¿no? el gobierno bloqueó el MISCAT por una decisión ideológica cuando estaba todo hecho para que se pusiese en marcha el proyecto segundo ahora se inventan y le llaman el no sé qué verde ¿pero cómo verde? el corredor verde yo la primera vez que lo escuché Daniel digo ¿será que han puesto un señor con unas mallas verdes y va a correr? porque sentido no tiene ninguno pues debe ser el corredor verde no sé claro pero fuera además de que no tiene ningún sentido vamos a ver por favor ¿me pueden decir las cantidades de aluminio cobre la cantidad de cemento etcétera 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 claro ¿por qué es esto de llamarlo verde y sobre todo si va a pasar o gas natural o hidrógeno o no? pues aquí estamos todos los días parece como que si le pones la palabra verde pues ya está solucionado todo el problema y aquí hay un problema mucho mayor mucho mayor que es el siguiente que es el que no habla ni Francia ni España ni Portugal ni ninguno de los miembros de la Unión Europea que es que hace 14 años la Unión Europea producía más gas natural que lo que exportaba Rusia hace sólo 14 años y que en 14 años nos hemos cargado nuestra propia capacidad de ser no independientes pero definitivamente mucho menos dependientes y que la política energética de la Unión Europea está llena de cosas como esto que estáis hablando ahora que son brindis al sol que ojo van a costar mucho más en costes regulados en nuestras tarifas esto es lo más importante de todo esto va directo al coste mensual esa es otra Daniel efectivamente claro eso lo meterán como coste regulado totalmente no, no, no hombre esto es un coste regulado esto es un coste regulado que va a la tarifa esta que la gente no entiende la parte que pagas consumas o no consumas esto es lo que la gente tiene que entender ¿no? entonces yo creo que de verdad o sea yo creo que en una crisis energética que en la Unión Europea no se esté hablando en serio sobre los errores que todo el mundo comete todo el mundo puede cometer errores cometer errores no es el problema como decía Felipe González el problema es repetirlos y el problema es que estamos en medio de una crisis energética Alemania en vez de poner en marcha las tres centrales nucleares que tiene operativas decide ponerlas en stand-by para demostrar que no se baja de sus errores Alemania Francia con los problemas con los nudos noreste y noroeste da igual el país es que unos y otros y aquí y nosotros los campeones y porque le estamos regalando en todo este periodo llamado un tope de gas España le está regalando a Francia 600 millones de euros claro que claro que Francia acepta financiar cofinanciar este 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 producto si ya se lo hemos pagado Dani esto literalmente lo que implica es que España no pinta absolutamente nada que nos hemos quedado fuera del mercado o que nos podemos quedar totalmente fuera del mercado del gas que nos toman por el pito el sereno que no nos hacen caso que en cualquier negociación con Francia y Alemania los que mandan son Francia y Alemania yo creo que no es ni debatible yo mira se puede poner el que quiera a decir que España está liderando no sé qué pero la evidencia desafortunadamente empírica es que España ha perdido además la oportunidad que tenía ya antes porque fíjate qué cosas gracias a las empresas españolas tenemos unos niveles de regasificación que son una absoluta maravilla y que gracias a ello no vamos a tener no vamos a tener un problema de suministro porque esas plantas de regasificación aunque luego las comproven a gas las fueron haciendo una por una otras empresas la mayoría otro en a gas es una compañía que ha estado haciendo un trabajo absolutamente espectacular y luego tenemos una empresa que está haciendo un trabajo increíble para mitigar el impacto del desastre diplomático que ha hecho este gobierno con su mayor suministrador de gas Argelia y de verdad que yo lo único que pido yo ya lo único que pido en energía es por favor que el gobierno deje de ayudar porque cada vez que ayuda primero nos cuesta mucho más a todos los ciudadanos y segundo lo estropea todavía más Daniel bueno antes de despedirte déjame que recuerde porque mucha gente estará diciendo es el economista jefe de Tresis que es como tenemos rotulado pero es que Daniel trabajó durante muchísimos años como economista y con sus funciones directivas pero en sector energía en Repsol vamos traducido que es que sería conveniente que para llegar a política se llegase sabiendo llevar algo de la vida privada a la vida pública saldríamos todos muchísimo mejor Daniel un abrazo muy fuerte muchísimas gracias muy buenas tardes pues esta es la triste realidad de cómo juegan con nosotros mientras nos ponen eso la etiquetita verde ya está todo es maravilloso porque es verde vamos a escuchar a la reina de este tipo de calificativos todo es verde es bueno pero aquí la factura del gas multiplicada por tres la factura de la luz multiplicada por tres pero todo lo están haciendo de maravilla según ellos porque es que todo lo hacen en clave verde Teresa Rivera está íntimamente relacionado con el precio del gas natural que se ha desplomado de hecho para mañana no hace falta aplicar el mecanismo ibérico porque el precio está por debajo del precio del ajuste del gas ¿por qué se está produciendo esto? básicamente porque como en Europa decidimos en el mes de junio que teníamos que llenar los almacenamientos a un nivel mucho más elevado y antes de lo habitual y así ha sido y las temperaturas están siendo muy suaves en estos momentos los almacenes están llenos de hecho hay metaneros que están llegando a Europa y no tienen donde descargar se ha producido un anuncio insólito por parte de Nagas diciendo que no tiene más capacidad de acoger gas en este momento esta es la versión de Teresa Rivera esta es la versión oficial del gobierno todo es culpa de Putin nosotros no tenemos nada que hacer es una cuestión del mercado internacional nos lo podrían haber dicho antes de votar nosotros no vamos a conseguir hacer nada porque todo depende de factores externos bueno pues ya está así ya sabemos que tenemos a alguien que él mismo se ha declarado como inútil no lo digo como una cuestión despectiva sino como puro calificativo de su capacidad operativa usted es inútil lo ha dicho usted mismo váyase y ya buscamos otro pero ahora vamos a ir a la realidad esto que parece una especie de jeroglífico de mucho cuidado se lo traduzco de una forma muy rápida aquí abajo aparecen unos indicadorcitos donde aparece el precio EBP3 en clave que es el precio al que nosotros compramos todavía lo que compramos a Argelia y luego aparecen otro tipo de precios 87 90 la media más o menos 88-89 de lo que estamos comprando antes Argelia nos nutría de aproximadamente el 50% de todo lo que consumíamos gracias a un desastre llamado Sánchez que se ha dedicado a liar la parda literalmente en toda esa zona Magreb Argelia Marruecos etcétera que ha conseguido que rompamos los tratados de amistad con Argelia ¿por qué? porque regaló el Sáhara a Marruecos al regalar el Sáhara a Marruecos que era lo último que quería Argelia Argelia se enfadó y dijo se ha acabado nuestra relación preferente como se ha acabado nuestra relación preferente este precio chiquitito que ven aquí que por cierto estos datos los ha dado Europa si los buscan en West del Ministerio no los van a encontrar si los buscan aquí hechos por transparencia en el gobierno de España no los van a encontrar esto está sacado de los informes de la Comisión Europea Ergo le hemos remitido nosotros la información a Bruselas pero este gobierno se la oculta a la población en España a la población y a la prensa ¿vale? bien lo digo por una cuestión de transparencia todo el que hemos perdido que hemos perdido aproximadamente 25 o 26 puntos del total de poderlo comprar a 41 euros lo estamos teniendo que sustituir con gas a 90 euros a 87 euros es decir hemos más que duplicado el precio por la gracia de un desastre llamado Pedro Sánchez porque tenía que tocar las narices en una cosa que ni comprendía ni entendía si es que de veras ha tomado él la decisión libremente porque yo sigo con esta historia de qué casualidad Begoña Gómez empieza a cerrar acuerdos con Marruecos qué casualidad en medio le hace un espionaje al móvil del presidente qué casualidad que todas las posibles sospechas apuntan a Marruecos qué casualidad que justo en ese momento le regalamos el Sáhara y este precio preferente se acaba y fuera qué casualidad ¿verdad? pero bueno la cuestión es que fruto de sus gracias hemos pasado de 41 euros a 90 a 87 a 88 nos lo han duplicado y ahora vamos con la perspectiva porque le verían ustedes a Pedro Sánchez y lo van a ver en los nuevos gráficos le verían el otro día en el Senado dando elecciones y diciendo que todo estaba de maravilla que de qué nos quejábamos si es que esto era Putin, Putin, Putin y el resto estaba todo controlado vale mientras él decía eso que es que también ole y de verdad enhorabuena para su servicio de contacto con Bruselas es que simultáneamente a que estaba dando el discurso estaba apareciendo el último informe de resumen del último trimestre emitido por la Comisión Europea por Bruselas yo no sé si se había enterado posiblemente no posiblemente no le interesa posiblemente ni lo entiende pero bueno ¿qué le vamos a hacer? es Pedro Sánchez estaba sacando este gráfico este gráfico era el precio real que pone aquí de la luz si era de la luz este no era del gas este era de la luz efectivamente en el momento bueno y para los hogares en el mismo momento en el que él estaba diciendo que no había ningún problema en la factura eléctrica vale verán los colores las zonas más oscuras corresponden a las zonas más caras a medida que se va haciendo más clarito el color se pasaba a las zonas en las cuales es más barata la luz vale pues según hablaba él y decía que no teníamos ningún problema y que estábamos entre los países más controlados Bruselas hacía público este gráfico miren ustedes en qué gama de colores está España esto repito era para los hogares pero era sólo para los hogares no Bruselas también emitía el del componente para industria a qué precio está teniendo que pagar la factura eléctrica a la industria si la industria lo paga muy caro tiene que empezar a parar producción o su producción no es competitiva y eso qué significa pérdida de empleo paro se lo traduzco y pérdida salarial de nuevo lo mismo a colores más oscuros los países más caros y dónde está España entre los países más caros qué decía Pedro Sánchez ya sé que esto no es noticia mentía y qué decía que estábamos de maravilla y esto era lo que iba revelando lo que iba desvelando simultáneamente a la Comisión Europea pero no se le caerá la cara de vergüenza ya se lo aseguro le da lo mismo él da unos datos son todo mentira Bruselas da otros no da ninguna explicación él nos vende un supuesto pipeline de conexión ese pipeline saldrá cuando se haya acabado la crisis energética ni siquiera tenemos capacidad de producción en estos momentos de hidrógeno le da olímpicamente lo mismo la cuestión es que le torean o mejor dicho nos torean porque esto lo pagamos todos nosotros es de verdad que es de vergüenza lo que está ocurriendo Mario pero fijaos podemos distinguir el problema en tres momentos hemos visto que en los últimos 20 años es verdad que la política industrial y energética de España ha sido bastante desorientada y he dicho los últimos 20 años para que no haya ningún tipo de dudas porque desde luego no hemos sabido fijar cuáles eran los focos estratégicos donde teníamos que actuar en el presente es cierto que no va a haber y que lo sepa también la gente por no ser alarmistas que no lo somos en este caso no va a haber problemas de abastecimiento de gas gracias a que haya almacenamiento capacidad de almacenamiento el problema es el precio en España el problema es el precio y ahí voy pero cuál es el futuro teniendo en cuenta que se han roto los equilibrios en nuestras relaciones con el Magreb va a ser muy difícil restablecer la relación de cara al futuro el próximo gobierno se va a encontrar ante una situación en donde si queremos restablecer las relaciones comerciales con Argelia vamos a tener que soltar relaciones con Marruecos y ya sabemos lo que pasa cuando se tensan las relaciones con Marruecos por lo tanto el daño es brutal el daño es crítico porque insisto cuando con un vecino de la magnitud y de la idiosincrasia que es el vecino marroquí le hacemos una concesión del nivel que lo hemos hecho es muy difícil revertir esa concesión pero habrá que hacerlo y eso tendrá un coste en materia de política exterior y en materia de política de resistencia frente a un vecino ya digo habitualmente hostilen las relaciones que desde luego tendremos que abordar de una manera seria y haciendo definitivamente una política exterior creíble que tengamos claro cuáles son nuestras prioridades Luis del Pino Sí, a mí me gustaría destacar dos cosas de los gráficos que hemos visto del precio de la luz y comentar algo que has dicho antes ¿Quieres que te pongamos el otro? ¿El de los hogares? Más o menos los dos indican lo mismo fíjense ustedes en Polonia a la derecha de Alemania ese país que tiene un precio baratísimo de la luz para los hogares y que también para la industria tiene un precio más bajo del que tenemos nosotros Polonia es un país pues que entre otras cosas lo que hace es decir oiga es que tengo carbón y por tanto no voy a cerrar mis centrales de carbón porque mi prioridad es que mi gente los hogares las industrias tengan electricidad barata y no solo tienen carbón y mantienen sus centrales de carbón sino que Polonia ha decidido poner en marcha centrales nucleares para de cara al futuro ir sustituyendo centrales de carbón aquí en España no solo Sánchez se niega a prolongar la vida de las centrales nucleares no solo se niega que se abran más centrales nucleares es que está dinamitando centrales de carbón y está renunciando a extraer los recursos que nosotros tenemos por ejemplo tenemos gas natural para 70 años en el subsuelo español pues no Sánchez ha prohibido que eso se utilice con lo cual es la diferencia entre un gobierno el polaco ese denostado gobierno polaco que al parecer es tan facha que resulta que se preocupa de que sus empresas y sus hogares tengan energía barata y ese otro gobierno progresista el gobierno de la gente Pedro Sánchez que está empeñado en que cada vez paguemos la luz más cara Luis te cuento otra hemos cerrado 118 embalses o sea yo no sé a qué estamos jugando en España o mejor dicho cuando lo pienso me produce escalofrioso a qué estamos jugando porque tengo tal sensación de que se está jugando a regalarle el porvenir de España a alguien lo tengo de una forma tan evidente y déjeme que cuente otra cosa don Luis uno de los proyectos que han puesto encima de la mesa las eléctricas que tenía todo el sentido se lo tienen parado que consistía en vamos a poner paneles solares vamos a poner molinos eólicos bueno pues vamos a aprovecharlos bien sobre todo la parte de los paneles solares venga ponemos los paneles solares y qué hacemos con la electricidad que generamos bombeamos agua desde abajo hasta arriba y llenamos nuevos embalses para qué para generar nuevos saltos hidráulicos de forma que utilizamos los embalses nuevos embalses como grandes pilas como baterías bueno los grandes defensores de la cultura eco les han mandado a freír churros y dicen pero vamos a ver pero en qué estamos pensando en estos momentos de verdad no era una cuestión no decían ustedes que era una cuestión ecológica pues si no es una cuestión ecológica utilicemos los embalses como grandes baterías pero cuál es el problema no es que hay que respetar los pueblos de España miren lo que estamos respetando clarísimamente es el monedero de alguien y me produce escalofríos pensar el de quién a ver si nos vamos a creer que Alemania es el único país donde los políticos se venden ya hemos tenido constatación de cómo todo un expresidente alemán trabajaba a sueldo de Rusia para poner a Alemania en manos del gas ruso a ver si nos vamos a creer que es que a los políticos españoles no se les compra por parte de potencias extranjeras a lo mejor es que sí déjame que veamos Mario te doy la palabra pero déjame que veamos la respuesta de la oposición Feijó y Vox me parece que es Iván Espinosa le hemos dicho que los alemanes estaban abriendo centrales térmicas y en España se estaban cerrando todas en ese planteamiento ideológico de la energía que conllevaba un incremento energético perdón un incremento de los precios en la energía que no podemos seguir pagando si usted ve el número de centrales nucleares que se están ampliando su capacidad de producción eléctrica ha sido capaz de firmar varios tratados y varios acuerdos no tiene ningún sentido que España no vuelva otra vez al entendimiento con un aliado estratégico en materia energética como es Argelia este tipo de cuestiones son cuestiones que nos parecen de contenido del plan desde nuestro grupo parlamentario defendemos que la energía nuclear es rentable pero obviamente si este gobierno no para de ponerle impuestos pues deja de ser rentable pero es que no solamente rentable es que además es imprescindible para reducir la dependencia energética de nuestro país que nos está llevando a una situación tan catastrófica como la actual y también para reducir las emisiones de CO2 pues Nora Espinos ahora Mireia Borràs Mario que te había prometido la palabra casi por proximidad casi habéis acertado continuando con lo que decía don Luis más allá de los casos de corrupción que se han descubierto en Alemania es que creo que la situación de Alemania está condicionando toda la política europea y en este caso es un caso manifiesto más allá de la heterodoxia energética que está demostrando el gobierno alemán que está condicionando y está supeditando las decisiones que se están tomando respecto al mix energético al final si nos damos cuenta en ese mismo mapa vemos que la mancha oscura no solamente está en España también está en Alemania y Alemania en vez de optar por intentar garantizar el abastecimiento mediante una política mucho más abatible y mucho más permisiva respecto a la utilización de otro tipo de energías como se había hecho hasta ahora por cierto además que había sido uno de los principales factores de desarrollo de Alemania en los últimos 50 años pues ha optado evidentemente también por un pensamiento un tanto tal cual vamos a dejarlo un woke ¿qué ocurre? pues que de pronto Alemania defiende por ejemplo yo sigo defendiendo mi tesis que ya sé que eso me puede perjudicar Alemania defiende el impuesto a las grandes eléctricas ese impuesto colectivo porque hay que empezar a colectivizar en vez de tomar decisiones basadas fundamentalmente en garantizar la oferta y que no haya un shock de oferta aquí lo que hay que hacer es imponer impuestos por los beneficios de las empresas ¿por qué no garantizamos que el mercado fluye mediante un sistema de libre mercado donde ya digo cualquier abastecedor de servicios y en este caso de energía pueda nutrir a los ciudadanos las necesidades que tiene ¿no? Rapidísimo que tenemos que ir a publicar con esto que está comentando Mario hemos tenido un caso muy curioso en Suecia donde uno de los máximos dirigentes del partido verde del verde amenazó a Alemania con pedir que se corte la conexión eléctrica que va de Suecia a Alemania porque decía oiga vamos a ver que me están ustedes diciendo que tienen centrales nucleares y no las van a reabrir que no van a abrir ustedes sus centrales de carbón y me están pidiendo a mí sueco solidaridad y que yo me apriete el cinturón y dice ¿cómo quiere que le venda yo eso a mi población? oiga vamos a ver si usted me pide solidaridad antes de que yo se la dé usted tiene que utilizar todos los recursos que tiene a su alcance vamos a ir a publicidad volvemos de publicidad y nos metemos con la famosa historia de la negociación del Poder Judicial en el Tribunal Constitucional volvemos ya Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Bueno, pues vamos a seguir y vamos a seguir con uno de los temas que yo creo que están en estos momentos en la mesa de negociación política más importantes y más decisivos para España el acuerdo de la justicia dependiendo de cómo salga ese acuerdo de la justicia cuidado porque si lo que se consagra es un sistema de intervención política pura no lo va a ser solo además para el Poder Judicial lo será también para el Tribunal Constitucional luego les vamos a poner una secuencia que de momento pues podríamos decir bueno es una secuencia posible pero no es una secuencia obligatoria vale pero dependiendo de lo que salga de ese acuerdo puede ser una secuencia absolutamente obligatoria porque lo imponga un partido llamado Esquerra luego se lo vamos a poner una especie de secuencia como diría aquí nuestro querido amigo Pedro Sánchez si un tubo es un pipeline pues esto sería un story movie y nos quedaríamos todos a gusto vale una especie de película de qué podría ocurrir en cinco diapositivas y qué podría pasar si de veras quien manda la composición de ese tribunal constitucional nuevo es Esquerra pero bueno vamos a ir por partes déjenme antes además que les mencione o que les haga alusión a Naturhaus que es una cuestión que les puede ayudar en cuestión de salud en cuestión de dietética y es muy importante bueno en Naturhaus están ayudando a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y además mejoren su calidad de vida todo ello lo hacen acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito van a disponer de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y además va a ser también su apoyo emocional el nutricionista va a ir adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tanto la salud como que se consiguen los resultados deseados pidan ya su cita gratuita en uno de los centros en su centro más cercano o solicítenla online en www.naturehouse.es bueno vamos con las declaraciones de qué está ocurriendo en esa negociación ya lo saben está bloqueado la renovación del consejo general del poder judicial eso implicaba el bloqueo de la justicia falso radicalmente falso si está bloqueado en estos momentos la renovación de y en estos momentos hay 72 cargos importantísimos en tribunales no en el poder judicial en la cúpula donde se reúnen en el órgano de gobierno de los jueces no 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 en tribunales superiores en audiencias en audiencia nacional etcétera si está bloqueado eso está bloqueado porque el gobierno de pedro sánchez instó una reforma en la cual le quitó la capacidad de renovar todos sus cargos a un consejo general por judicial en funciones con que hubiesen estado quietos y callados hubiese bastado para no haber provocado un atasco en la justicia pero allá fue sánchez a provocar el atasco a partir de ahí se produce un bloqueo en la renovación del poder judicial y un bloqueo en la renovación del tribunal constitucional que es lo que quiere el partido socialista que hay una renovación ahora para sentar a los suyos que es lo que está diciendo el partido popular hasta hace nada no nos íbamos a reunir o mejor dicho etapa pablo casado teodoro garcía de gea se reunieron pero no llegaron a acuerdos sobre los nombres posteriormente salta por los aires y hay una etapa en la que no se reúnen y en este momento se ha aceptado empezar a reunirse que dice el partido popular quiero meter dosis de independencia y aceptaré entonces renovar los organismos que dice el partido socialista vamos a sentarnos básicamente se lo resumo así ahora vamos a hablarlo pero vamos con las declaraciones Bolaños el presidente del gobierno como líder de la oposición han coincidido en definir como muy grave la situación en la que está asumido el poder judicial y esa crisis institucional que ha supuesto la dimisión del señor Lesmes y el bloqueo del consejo durante ya cuatro años por tanto desde esta base nos comprometemos a negociar ojalá en serio ahora ya en serio para lo antes posible tener un acuerdo y superar esta crisis que está sufriendo uno de los tres poderes del estado como es el poder judicial por parte del partido popular respuesta de Elias Bendodo con respecto al consejo mire nuestra postura es clara la conocen ustedes desde hace tiempo en la línea de reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en nuestro país la mandamos en el pasado mes de julio lamentamos que tardaran tanto en contestar el gobierno pero bueno ya está en marcha permítame en la misma línea que a sus compañeros que dejen que avancen las negociaciones que yo espero ojalá cuanto antes lleguen a buen puerto Mario ¿en qué situación estamos? Bueno voy a empezar por decir que la situación la situación es terrible es terrible o sea la sensación de crisis institucional que se está dando en España es sencillamente un ejemplo que no debemos seguir algo ha fallado y ha fallado también y hay que hacer un ejercicio otra vez lo digo autocrítico de los últimos 40 años y sumar todas las reformas que se han hecho de la legislación de renovación del Consejo General del Poder Judicial en segundo lugar para que la gente no se entienda no es un tema menor la gente puede pensar que como la administración de justicia ordinaria sigue funcionando de manera regular esto es un tema absolutamente baladí basado en el reparto de poder a una determinada escala el tema es muy importante y lo has analizado antes lo has anticipado porque de aquí depende también el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional y parte del futuro de España parte de algunos pronunciamientos sobre algunas leyes que son fundamentales y no me refiero solamente a aquellas que afectan a la cuestión territorial sino a aquellas que afectan a cuestiones centrales como el derecho a la vida como es el caso del aborto por consiguiente no es un tema menor la composición de los magistrados del Tribunal Constitucional hemos tenido conocimiento en los últimos días de que incluso Unidas Podemos ya está queriendo imponer a Victoria Rosel que ya es una verdadera tomadura de pelos y Victoria Rosel ya entra dentro del Tribunal del Consejo General del Poder Judicial o potencialmente pudiera ser magistrada o quien ella dijera al Tribunal Constitucional tendríamos un problema vamos a ver el Partido Popular no declina y no rechaza la tesis que hemos mantenido los últimos tres años que es volver a restablecer la designación del Consejo General del Poder Judicial a la parte que le corresponde a los jueces o sea 12 de 20 12 de 20 que corresponda evidentemente a los jueces con lo cual la mayoría tendría que ser designada por jueces y magistrados no por políticos con lo cual se garantizaría la aparente neutralidad que corresponde luego ya sabemos las presiones que hay por parte de las dos grandes asociaciones de magistrados de este país pero con eso garantizaríamos al menos una base de neutralidad y que la mayoría estuviera ¿qué es lo que propone la Comisión Europea? ¿cuál es el problema? que el Partido Socialista lo que quiere es seguir renovando dentro de lo que ha sido la dinámica tradicional donde hemos entrado los dos partidos políticos eso hay que reconocerlo en los últimos años es verdad que con Pablo Casado eso se rompe es verdad que luego hemos tenido conocimiento de un posible acuerdo por parte de Teodoro García Gea que nadie conocía o que lo conocía él solo pero desde luego yo creo que ahora mismo en ningún caso deberíamos dar un paso atrás porque cualquier paso atrás que demos evidentemente será una renuncia a los principios que hemos mantenido en los tres últimos años Luis del Pino vamos a ver podemos pensar bien o podemos pensar mal si pensamos bien pues Feijo lo que hace es intentar aparentando que negocia y que está dispuesto a acordar nombres con el Partido Socialista pues dar una imagen en fin dialogante pero en realidad no tiene ningún interés en entregar la justicia al Partido Socialista y estaría simplemente aprovechando pues para meter cuñas para que Podemos se pelee con el PSOE por ver cuántos puestos le da el PSOE a Podemos dentro del Consejo es decir pensando bien pues no pasa nada por hablar PP con PSOE me refiero siempre y cuando no se llegue al final a entregar la justicia pensando mal pues a mí hay una cosa que me preocupa mucho y es que el PP tiene mano ganadora tiene cuatro ases y estamos jugando al póker la Comisión Europea ha venido aquí y ha dicho señores hay que cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial hay que dar independencia porque es lo que le estamos exigiendo a otros países de la Unión Europea y no puede ser que ustedes los políticos estén mangoneando la justicia en España por tanto el PP tiene el aval de la Comisión Europea para plantarse y decir señores hasta que no renovemos el sistema de elección de los jueces y volvamos al sistema que garantizaba la independencia del Consejo no vamos a pactar ningún nombre con ustedes no den la lata hagan caso a Europa es decir tiene un buen argumento el PP y no lo está utilizando y ha abierto esta vía de negociación y eso es lo que me preocupa porque entonces pienso mal y yo se lo digo a Feijó muy claro si Feijó entrega la mayoría del Consejo General del Poder Judicial a este gobierno revolucionario estaría traicionando a los españoles porque este Consejo General del Poder Judicial que entregas a Sánchez significa que le entregas también el Constitucional y significa que le entregas el nombramiento de 72 jueces en distintos puestos clave y por tanto a partir de ese momento Bildu ERC Podemos y el PSOE van a poder hacer en la justicia lo que quieran y ya sabemos qué es lo que Sánchez quiere hacer y todavía peor sus socios por tanto espero que a Feijó no se le ocurra traicionar a España y a sus electores Teresa Gómez ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Carlos ¿Qué tal Teresa? Cuéntanos por la información que tú tienes cómo está avanzando esta negociación cuáles son las exigencias que está planteando el Partido Popular si habría posibilidad de que se acabase designando un Tribunal Constitucional o un Poder Judicial pero luego voy a explicar por qué me importa tanto el Tribunal Constitucional si podría haber un Tribunal Constitucional con alta intoxicación nacionalista pues Carlos ahora mismo las negociaciones es cierto que varios periodistas decían que se iba a terminar esta semana y que el domingo iban a terminar estas negociaciones a mí me decían que no que por el momento las negociaciones no terminan esta semana es cierto que ya sí que hay una predisposición por parte del Partido Socialista a llegar a un acuerdo con el Partido Popular las negociaciones ahora está un poco sobre todo el requisito fundamental que ha puesto el Partido Popular sobre la mesa es que se deje por escrito que la próxima renovación los 12 los 12 magistrados de los 20 que conforman el Consejo sean elegidos por los propios jueces y que no se repartan los sillones entre los partidos políticos pero sería Teresa por lo que nos dices no sería en la actual sino que se renovaría el Poder Judicial se renovaría el Tribunal Constitucional y de cara a la próxima ya se implantaría el nuevo sistema efectivamente de cara a la próxima renovación independientemente de que gobierna el Partido Popular o gobierna el Partido Socialista comprometerse ambos partidos a dejarlo por escrito para que el sistema de elección sea así también se está negociando cuántos vocales le corresponderían al Partido Popular y cuánto al Partido Socialista y a sus socios están entre 10 y 10 y un presidente de consenso o 9 y 11 y un presidente también del consenso entre ambos partidos políticos es cierto que el partido independentista que hasta el momento no se había pronunciado no va a regalar los presupuestos generales del Estado a Sánchez a cambio de nada a mí me dicen fuentes judiciales que sí que le va a exigir un sillón al Partido Socialista uno de esos uno de esos vocales que le corresponderán a los socialistas y tenemos que tener en cuenta que hay varios magistrados que son afines al independentismo y a mí esto me parece muy grave porque es la toma del Poder Judicial desde dentro Cuando hablas de partido independentista te estás refiriendo a Esquerra A Esquerra Republicana efectivamente ¿El PNV? El PNV también es cierto que el PNV también va a exigir una de las pues uno de los vocales pero hasta el momento lo tiene o sea el PNV tiene representación actual pero Esquerra una de sus propuestas es una de los jueces que es muy afín al independentismo se llama Monserrat es de Ágora Judicial y bueno esta juez incluso tanto la asociación esta asociación surge de un grupo de 15 magistrados independentistas catalanes que formaban parte de la asociación de juezas y jueces para la democracia y que como y que durante el referéndum ilegal exigieron a esta asociación progresista hacer un comunicado un comunicado afín al independentismo y diciendo que bueno que el poder judicial no debía meterse en asuntos en asuntos políticos defendiendo a los a los golpistas catalanes como jueces y jueces para la democracia no quiso apoyar este comunicado lo que hicieron este grupo de 15 magistrados fue montar la asociación agorajudicial pues a mí me dicen que ahora los independentistas quieren que una de los de los vocales represente a esa asociación afín al independentismo tú crees que si entran esos nombres el partido popular lo apoya pues creo que si entran esos nombres y el partido popular sabe que esas personas forman parte de esa asociación espero que no lo apoyen pero puede ser que le lleguen a colar un nombre sin saber de quién viene o a quién pertenece ese vocal tenemos que tener en cuenta que el partido popular negoció el tribunal de cuentas sin aparentemente percatarse que una de las propuestas era el abogado de podemos en el caso neurona justamente el tribunal de cuenta el tribunal de cuenta que es el que el primer el primer tribunal que viola esas irregularidades en el caso en el caso neurona le colaron uno a un consejero no lo sabemos el caso es que el nombre a ellos no le levantó sospecha y posiblemente pueda ocurrir lo mismo en el consejo general del poder judicial como valoración personal y ya y ya última pregunta ¿tú descartas que el tribunal constitucional pueda tener un corte separatista? yo no descarto que el tribunal constitucional pueda tener un corte separatista de hecho creo que el objetivo de los separatistas y el objetivo de pedra sánchez es asaltar el tribunal constitucional porque es una manera de poder conseguir la independencia de cataluña de una manera legal es decir si ahora mismo en cataluña cambian el estatut hacia un estatut que podría ser aparentemente inconstitucional y se recurre solamente se puede recurrir ante el tribunal de garantías y se recurre y está tomado justamente por un sector afín al independentismo y declara que el estatut no es inconstitucional pues esto puede sí que puede llegar a pues a conseguir ¿no? el objetivo de los independentistas que es un referéndum con apariencia de legalidad una reforma constitucional una reforma constitucional por la puerta de atrás efectivamente Teresa muchísimas gracias un beso muy fuerte muchas gracias Carlos pues esta es la opinión de una persona que lo va siguiendo día a día quiero que escuchemos a Feijó y luego les explico una secuencia que yo creo que va bastante en línea a lo que estaba explicando Teresa de qué es lo que podría ocurrir y qué es lo que entre otras muchas cosas a mí me pone los pelos como escarpeas de esta negociación adelante con Feijó sobre perfiles nosotros hemos hablado de requisitos no de personas si nos ponemos de acuerdo en los requisitos las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del Consejo General del Poder Judicial y uno de los requisitos es la despolitización del Consejo General por tanto aquellas personas que tienen cargos públicos cargos políticos o que han tenido en los últimos meses o años cargos públicos y cargos políticos no cumplirían los requisitos que estamos pactando con el Gobierno yo no voy a entrar en personas concretas insisto porque no hemos hablado de ningún nombre concreto lo que sí le digo es que si llegamos al acuerdo cualquier persona que pueda ser candidato al Consejo General tiene que cumplir los requisitos de despolitización para formar parte de ese Consejo General del Poder Judicial y si no los cumple no podrá formar parte del Consejo General lo que han escuchado son las posturas oficiales yo lo que les voy a mostrar es una secuencia que me parece altísimamente peligrosa y que puede suceder si se renueva el Poder Judicial que es lo que se está negociando se va a renovar también el Tribunal Constitucional ¿qué tiene el Tribunal Constitucional en sus manos? bueno es el garante de la Constitución los partidos separatistas han intentado retorcer la Constitución de una forma abierta han hecho incluso un desafío violento de hecho han hecho un golpe separatista el 1 de octubre por cierto otro lo hicieron en 2014 en aquel momento la Fiscalía decidió que miraba para otro lado no sé cosas de la política en España sí de la política porque la Fiscalía el día que deje de ser política la consideraremos de otra manera pero lo cierto es que ya han hecho dos encontronazos directos con dos golpes separatistas contra la Constitución y como no han podido ahora ¿qué están haciendo? intentar alterar la Constitución por la puerta atrás si desvirtúas al garante de la Constitución si tienes al árbitro amañado te puede dar la razón y decir que es gol lo que no ha sido gol vale atención a la secuencia punto 1 por lo tanto pacto en el Poder Judicial como se lograría ese pacto en el Poder Judicial en caso de conseguirse pasaríamos al paso 2 automáticamente ¿dónde habría acuerdo? en el Tribunal Constitucional esta foto no es casual la persona a la que quieren poner es aquella persona que pasó a la historia precisamente de nuestro cauce no judicial por afirmar aquello de que en las negociaciones con ETA había que extender las togas y refrotarlas por el polvo del camino eso lo dijo este señor y esta es la persona a la cual quiere imponer en estos momentos el Partido Socialista con respaldo de Podemos y todos los separatistas al frente del Tribunal Constitucional ¿con qué fin? con que retuerza las togas en el polvo del camino paso 3 en caso de que se cumplieran estos dos primeros pasos cuidado porque entraría aparte de Conde Pumpido otros dos magistrados más tres magistrados progresistas cuidado que serían elegidos ya con un gobierno que no solamente es de corte progresista sino que es progresista separatista comunista golpista proetarra por tanto los que entrarían entrarían evidentemente los que entrasen entrarían evidentemente con un corte nacionalista con esos tres magistrados dos por la parte del gobierno que están pendientes de nombrar más al haber renovado el poder judicial de los dos nuevos uno casi seguro que sería progresista con esos tres o incluso con dos desequilibras el tribunal constitucional y efectivamente te haces con el control del tribunal constitucional en cuyo caso iríamos al paso 4 y en ese caso 4 en ese paso 4 se podrían aceptar las consultas no vinculantes así las están llamando los sectores separatistas para poder colar lo que no consiguieron colar aquel 1 de octubre es decir dirían yo hago una consulta no vinculante en Cataluña que en el fondo sería un camuflaje de un referéndum separatista pero aceptado constitucionalmente ¿quién diría que esta aberración es legal y es admisible? lo que hemos explicado en los pasos 1 a 3 un tribunal constitucional amañado ¿y el resultado cuál sería? paso 5 el último paso repetición en el fondo de un nuevo 1 de octubre pero en esta ocasión sin poderlo combatir abiertamente y encima con el tribunal constitucional a la contra esta es la secuencia con la que sueñan en este momento los separatistas y mucho cuidado es que pasa por esa negociación del poder judicial del tribunal constitucional como cuelen 2 o 3 magistrados en el tribunal constitucional que sean favorables a la postura nacionalista como cuelen en ese tribunal constitucional que no deja de ser un tribunal político no forma parte del orden jurisdiccional no es justicia es otro organismo en el que de 12 magistrados los 12 de los 12 10 están oficialmente nombrados por partidos políticos oficialmente 4 congresos 4 senados y del último tercio 2 son del gobierno solamente quedan 2 y son del poder judicial si decimos que el poder judicial ya se ha ido hacia el partido socialista los 12 estarían de alguna manera manoseados los 12 bueno pues ese sería el árbitro para decir es que si el referéndum no se ha hecho como referéndum sino que le han llamado a consulta y dicen que es no vinculante vamos a decir que vale y tendríamos evidentemente un referéndum separatista en Cataluña esto es con lo que sueñan los separatistas veremos si de ese acuerdo sale algo así como salga algo así tenemos un problema sideral en España sideral porque sería la primera vez que habrían colado un referéndum separatista y encima con la venia del tribunal constitucional no sé si estáis de acuerdo sí yo estoy absolutamente de acuerdo ese es exactamente el riesgo y eso es exactamente lo que quieren los separatistas lo que le están pidiendo a Sánchez quiero hacer un 1 de octubre pero que me dejes hacerlo entonces ¿cómo hacerlo? el tribunal constitucional ya ha dicho que no se pueden hacer consultas sobre la eventual separación de un territorio ni vinculantes ni no vinculantes ni solo en Cataluña ni a nivel de toda España no se puede someter a referéndum un aspecto crucial de la constitución más que como parte de una reforma constitucional y la gente lo entenderá muy fácil con un ejemplo ¿podría un gobierno de repente decir oye vamos a hacer una consulta no vinculante sobre si le retiramos el voto a las mujeres o a los negros pues no no puedes hacer eso o sea si tú quieres defender semejante bestialidad solo tienes una manera que es insta una reforma de la constitución pero tú no puedes someter a referéndum de la gente lo que son los aspectos duros de la constitución y eso lo ha dejado claro el tribunal constitucional y lo que quieren ahora es cambiar el tribunal constitucional para darle la vuelta al asunto para que el tribunal constitucional se desdiga de lo que dijo pero aquí hay una cosa muy clara para evitar que pase toda esta secuencia hay una persona que tiene una llovesita que se llama Feijó con decir mire perdone no entro en la negociación no renuevo el consejo general del poder judicial y como nos está pidiendo Europa usted tendrá que tolerar que volvamos al sistema anterior de elección de los miembros del consejo general del poder judicial que es un sistema de elección independiente por parte de los jueces de 12 de los 20 miembros y mientras no lo haga no negocio con ustedes antes te doy ahora la palabra Mario pero en medio de todo esto si se pensaban ustedes que Podemos no va a intentar meter el piececito en la puerta para colarse para manosear y evidentemente para dar la razón a los separatistas pues evidentemente estaban equivocados Podemos somos muy claros tiene que negociar el gobierno en bloque y el gobierno se configura se conforma y se compone por dos partidos por el partido socialista y por unidas Podemos con lo cual esa negociación tiene que realizarse tiene que acometerse tiene que llevarse a cabo por el gobierno integrado por esas dos formaciones políticas unidas Podemos y el PSOE y el Partido Popular perdón por ser reiterativo lo que quiere el Partido Popular es excluir a Podemos de la negociación en una actitud a nuestro juicio del todo antidemocrática y nosotros consideramos que el gobierno no puede ceder a las presiones y a los chantajes del Partido Popular por eso decimos que la dimisión del ESMES es una operación coordinada del ESMES con el Partido Popular el ESMES es el colaborador necesario el ESMES es el cómplice del Partido Popular para mantener el secuestro y el bloqueo del Poder Judicial Dios bendito Carlos el ESMES se ha marchado para tumbar y forzar la renovación que le beneficia al Partido Socialista a Podemos a Bildu y a Esquerra que son exactamente lo mismo que Podemos voy a empezar en el año 1981 se promulga una ley en España que es la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico dos años después el Tribunal Constitucional tumbó la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico que de haber estado en vigor no habría desarrollado la realidad de transferencias de competencias que hay ahora mismo con esto quiero decir que el Tribunal Constitucional no tiene una función residual al contrario ha tenido una función innovadora ha tenido una función que ha determinado cuál es el sistema actual de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas aquella ley que fue tumbada por un Tribunal Constitucional nombrado en el año 82 mayoritariamente por gente afín al Partido Socialista o el Español habría cambiado la historia de este país lo digo para que todo el mundo tenga presente que España sería muy diferente de si esa ley hubiera permanecido en vigor ahora mismo e insisto fue tumbada por el Tribunal Constitucional a partir de aquí ya hay jurisprudencia al Tribunal Constitucional en los últimos años que declaran ilegales o mejor dicho inconstitucionales cualquier tipo de referéndum propiciatorio de un derecho de autodeterminación evidentemente la doctrina del Tribunal Constitucional no se puede revisar pero sí que puede haber ya yo estoy de acuerdo contigo don Luis lo que puede haber es otra vía mediante la modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña que pueda introducir un instrumento paralelo o similar que sea una reforma como decíais por la puerta de atrás del régimen constitucional español por eso no es un tema menor si realmente el Tribunal Constitucional avalara un proyecto normativo de reforma al Estatuto de Autonomía de Cataluña del País Vasco o de cualquier otra comunidad autónoma con ansias y redentas o redentistas evidentemente podría estar rompiendo el núcleo que ha configurado ahora mismo la esencia del Estado donación en España por eso no es un tema menor por eso no puede el Partido Popular equivocarse porque no sería un error solo del Partido Popular no sería un error solamente nuestro como partido sería un error de nación y de otro luego sería un error irreparable para el futuro de nuestro país Sergi Fidalgo ¿cómo estás? Muy buenas noches muy buenas noches y muy preocupado porque lo que dice Mario es que va a misa Sergi ¿te quedas tú tranquilo viendo esta negociación del CGPJ Consejo General del Poder Judicial ITC? Yo últimamente Tribunal Constitucional no es que le quiera restar importancia a la negociación del Poder Judicial de hecho yo no sé el número no de años sino de lustros o décadas que llevo hablando de que esto es una aberración y no se puede tener una justicia tan politizada en su órgano superior que en el momento en el que los partidos no se entienden se queda bloqueada o sea si alguien quería una evidencia de que está politizada ¿cómo puede ser que porque unos partidos no se hablen se deje de negociar la renovación? No puede ser y eso de hecho es un logro del Partido Socialista cuando unió el que el gobierno de los jueces es decir el Consejo General del Poder Judicial en funciones no pudiera renovar los cargos pero bueno así estamos pero me importa muchísimo y por eso quería hablar contigo Sergi la parte de Tribunal Constitucional porque como es absolutamente evidente que Esquerra, Bildu, Bildu, Esquerra quieren tomar el Tribunal Constitucional para retorcer la Constitución y quitaros quitarnos el poco apoyo que tenemos en estos momentos para que determinadas zonas no nacionalistas ya sino golpistas separatistas consigan su objetivo me parece una gravedad tremenda el asalto al Tribunal Constitucional por supuesto es que el gran objetivo y no lo olvidemos es blanquear un posible referéndum una consulta para la secesión de Cataluña y del País Vasco y si tiene que hacer posible legalmente según el separatismo por supuesto que esta consulta sea viable y que el Tribunal Constitucional no la tumbe y por lo tanto están intentando crear esa mayoría o ese Tribunal Constitucional amigable para conseguir este objetivo si de la misma manera que están intentando Esquerra Republicana y Bildu que el delito de sedición pues desaparezca para que el siguiente golpe de estado les salga aún más barato que el que este y no haga falta prácticamente ni indultos porque ni los condenarían el asaltar el Tribunal Constitucional es el otro paso lógico porque por sí en vez de hacerlo a las bravas como en el 17 quieren hacerlo de una manera un poquito más fina o sea un golpismo a la fina o sea con un referéndum de un golpista que el Tribunal Constitucional pues lo aplauda y ahí tenéis razón de que no el Partido Popular no puede ablandear no puede ceder porque nos jugamos el futuro de nuestro país o sea pensad que el separatismo desde siempre su gran objetivo siempre ha sido dominar la justicia y el Constitucional acordaros como el Estatuto de Cataluña lo tumba el Constitucional básicamente por el título que estaba dedicado a la justicia en la cual la justicia en Cataluña quedaba básicamente en manos autonómicas y el Supremo no pintaba nada que eso era una aberración el Constitucional lo tumbó ¿qué pasaría si el Constitucional fuera separatista amigable? pues que tendríamos una justicia en Cataluña en la cual el separatismo podía hacer lo que le diera la gana tendría impunidad para su delito y nunca se les condenaría quiero que escuches unas declaraciones de Bolaños él hablaba de la lengua pero quiero que recordemos todos que en esa mesa impresentable de negociación bilateral y digo impresentable porque en un artículo 14 de la Constitución Española pone que todos los españoles somos iguales ante la ley y sin embargo este gobierno del Partido Socialista y de Podemos constituye una mesa de negociación bilateral solo con Cataluña ergo a partir de ese momento todo el resto de representados de todo el resto de comunidades autónomas por lo visto hemos pasado a ser de segunda división ni te cuento dónde estáis los que no tenéis componente nacionalista allí que estáis exactamente en la misma posición pero quiero que se recuerde que uno de los compromisos que se alcanzó por parte de este gobierno con el gobierno separatista de Esquerra en aquel momento Junts era el de desjudicializar desjudicializar cuando yo se lo digo a un político se me ponen los pelos como escarpias porque significa parar procesos parar imputaciones manosear la justicia y alterarlo vamos a escuchar esas declaraciones de Bolaños y te pregunto si tú te temes que esto ya está pactado de antemano y debajo de la mesa El catalán como el resto de lenguas oficiales de nuestro país es una lengua española y por tanto el impulso y la protección del catalán es una obligación del gobierno de España y una riqueza para la cultura y para nuestro país reafirmamos nuestro compromiso con el pleno dominio oral y escrito del catalán y del castellano de todos los estudiantes que terminen su etapa escolar en Cataluña también reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno Esto fue directamente sería una declaración de insumisión con respecto a la ley y a las sentencias de nuestro sistema jurisdiccional es decir nuestro sistema nuestro orden jurisdiccional exige que se cumplan las sentencias hay una sentencia por la cual se tendría que estar educando ni autonomía del centro escolar ni historias bananeras se tendría que estar educando al menos en un 25% en español pero Bolaños ha pactado ya eso que ellos llaman la desjudicialización es decir haced lo que queráis que no vamos a recurrir nunca jamás a los tribunales ¿tú crees que esto afecta también a esas consultas no vinculantes pasadas por el Tribunal Constitucional? Por supuesto es que lo que han pactado es impunidad la palabra clave siempre es impunidad porque el separatismo se lo busca impunidad y son tan impunes que incluso acordaros como hace unos días Pere Aragonés en TV3 no lo dijo en un acto oculto de Esquerra Republicana con unos carajillos con cinco militantes sino en TV3 en horario de máxima audiencia dijo que había pactado con el gobierno de España que el 25% no se iba a aplicar porque el gobierno de España no iba a recurrir porque lo habían pactado con ellos esto lo dijo en TV3 el presidente de la Generalitat es que lo malo del separatismo o lo bueno es que no te mienten te dicen lo que van a hacer y lo hacen el problema que tenemos es que tenemos un gobierno el de Sánchez que hace lo contrario de lo que dice ese es el problema que tenemos que nos miente continuamente pero el separatismo no van a las bravas el problema es que hay mucha gente en Madrid que no se lo quiere creer que hacen lo que dicen y es que lo hacen y por supuesto que van a pactar que estas consultas que ahora parecen descafeinadas se puedan hacer cada vez más y por supuesto de una manera cada vez más impune porque de la misma manera que han pactado desterrar al español la lengua de todos los españoles de Cataluña van a pactar por supuesto poder votar para irse de España es así de triste y todo por un puñado de votos en el Congreso para pasar unos presupuestos o para pasar unos meses más en Moncloa Sergi en clave interna además en Cataluña en la disputa que se traen por el voto entre Esquerra y Junts esto es altamente importante es decir Esquerra ha prometido que bajando el pistón y que no yendo a CDRs que no yendo a unos de octubres violentos que ellos son capaces de conseguir por la cercanía amistad chantaje cada uno que lo llame como quiera con respecto a Pedro Sánchez son capaces de conseguir efectivamente un acuerdo para poder hacer ese referéndum separatista con la bendición del gobierno central claro si no lo consigue Junts tendría una base electoral muy potente frente a Esquerra esto es así por supuesto Esquerra se está vendiendo como el se está vendiendo como el puyolismo 2.0 igual que Puyol el gran conseguidor claro es que lo que vende a Puyol yo voy a Madrid y consigo cosas que vende Esquerra yo voy a Madrid y consigo cosas antes que harían el IRPF el 15% el IVA y tal y ahora que quieren un referéndum e impunidad para el catalán para que el castellano se desaparezca de las aulas no me han conseguido impunidad para el catalán en las aulas y el español fuera y el siguiente objetivo es el referéndum y por supuesto que lo conseguirán si la cosa sigue así exacto con lo cual Sergi tenemos que interpretar que van a poner toda la carne en el asador desde Esquerra es decir que la presión a Sánchez sí va a ser seria para conseguir ese referéndum separatista homologado es que no olvidemos que Esquerra solo tiene 33 diputados de 135 en la Cámara Autonómica tiene que conseguir dar golpes de efectos continuamente para forzar a la CUP y a Junts a que no le hagan la pinza con el resto de la oposición y tiene que conseguir cosas tangibles en los temas simbólicos como la lengua que ya lo ha conseguido y el referéndum y por supuesto que se la van a jugar fuerte ahora hay que ver si Sánchez aguanta o no que yo me temo que no va a aguantar y que le va a ceder todo lo que haga falta pues Sergi más clarito imposible el análisis que hemos efectuado vamos a ir a publicidad volvemos y vamos a hablar de otras cuestiones vamos a hablar de un tema que a mí me parece una gravedad absoluta por mucho que el gobierno siga negándolo la ocupación la ocupación se está disparando y en España tenemos una lacra que es las leyes no valen para nada eso se han encargado de decirlo partidos como el PSOE partidos como Podemos partidos como Esquerra partidos como Bildu la ley es opinable no la ley no es opinable la ley se constituye como imperio de la ley si no impera la ley impera la jungla entonces evidentemente ellos porque hacen uso de la fuerza ellos pretenden que esto sea una jungla quienes defendemos la ley defendemos la propiedad privada y eso implica que si tú tienes un título de propiedad fuera de ahí todo el resto o sea se acabó pero que es esta historia no si es usurpación o es allanamiento de morada que me está contando es una compra mía punto ustedes fuera o sea nadie puede estar con un título de propiedad en el inmueble de alguien certificado con un sistema registral notarial etcétera que es esta historia es que es de un banco y y y qué y qué es de un banco es de una persona es de una familia es de quien sea es de quien lo ha pagado se llama ley se llama propiedad privada se llama respeto por los derechos y libertades y los que violentan eso violentan todo el estado de derecho la democracia y demás y lo único que buscan es un sistema basado en la fuerza pero bueno vamos a publicidad volvemos y hablamos de todo esto naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol estás a solo unas horas de que para farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos